de la bacteria comunicante anterior, o algunos aspectos de los aneurismas de la bacteria comunicante anterior y las propuestas quirúrgicas respecto a cada uno de los aneurismas. Empezamos que este número va a variar aproximadamente entre el 23 al 40% de los aneurismas intracranianos. ¿Listo? Y digamos que esto depende del punto donde se vea. Digamos que hay estudios que lo verifican como de los aneurismas rotos y se dice que se trae entre el 12 y el 15% de los aneurismas no rotos. Entonces, sin embargo, tiene ciertas particularidades y entre ellas es que los pacientes menores de 30 años, van a, en su mayoría, van a acusar con este tipo de aneurismas. Ya voy a explicar algunas de las razones fisiopatológicas. Y en esencia tiene mayor susceptibilidad de ruptura. Esta susceptibilidad de ruptura va a cambiar, depende de los distintos tipos de estudios. El ISUIA, que es un estudio de más o menos más de 900 casos de aneurismas no rotos, haciendo el seguimiento, decían que los aneurismas que son menores de 7 milímetros tenían un riesgo de ruptura del 1%. Sin embargo, hay otros estudios en los cuales se encontraba que uno, era el 40% de los casos de aneurismas de arteria comunicante anterior, sin embargo, el riesgo de ruptura en aneurismas entre 4 a 7 milímetros van a tener un riesgo de ruptura similar a los de circulación posterior, que en esencia tienen un riesgo elevado de ruptura. Algo llamativo, por ejemplo, para poder determinar el uso entre la alternativa quirúrgica versus la embolización endovascular, ha llevado a distintos panoramas y distintos estudios. Entre ellos, se hizo el Barrow Trial, en el cual se llevaron 91 pacientes, de esos 70% tenían aneurismas de la arteria comunicante anterior. Y otros, 39, fueron llevados a embolización vascular. El 16.9% de los que fueron llevados a terapia endovascular, requirieron cirugía, dado la complejidad de la embolización de este tipo de aneurismas. Sin embargo, al hacer la comparación estadística respecto al futuro del desempeño de los pacientes, no hubo cambios clínicos significativos en el seguimiento en tres años. ¿Qué quiere decir esto? Que, digamos, entre una alternativa a la otra, los resultados en general van a ser semejantes. Porque incluso se verificó la tasa de, tanto de complicaciones, pues generalmente fue un poco más alta en la parte quirúrgica. Sin embargo, lo que se evidenciaba era que los pacientes que necesitaban una revisión del CLIP fueran aproximadamente como tres casos, y de los que fueron llevados a revisión de la terapia endovascular fueron como, más o menos como seis casos. Y entre esos no hubo una gran diferencia estadística como para pensar que entre una técnica u otra era mejor. Sin embargo, dadas las características anatómicas de los aneurismas, de la arteria, y perdón, de la arteria comunicante anterior principalmente, pues vamos a encontrar que va a encontrarse en, es una unión, prácticamente una anastomosis, entre las arterias cerebrales anteriores. Y que, en esencia, pues viene ese segmento de la A1, que es aproximadamente entre 7 a 18 milímetros, que viene desde la bifurcación carotidia, que se llama segmento precomunicante. Ya cuando se comunica la arteria comunicante anterior, pues esta va a tener una longitud de promedio de unos 2, 3 milímetros, con un grosor, más o menos, es un milímetro menor a la A1, que es aproximadamente, que la A1 está aproximadamente entre 2 a 4 milímetros. Entonces, acá para esta imagen es explicar lo siguiente. Entonces, en el momento de que la sangre hace, golpea, digamos, contra los muros de la arteria comunicante anterior, la va a ser susceptible al desarrollo de aneurismas. Entonces, cosa que explicaré después. Pero entonces, lo que vemos es que estos aneurismas van a emerger dado el impulso del flujo que viene directamente de la carotida, y esto va a ser lesión en la pared, una lesión crónica, que de cierta manera va a generar la formación de una aneurisma. Ya por verlo, mide como se ve el ángulo que se genera en la unión entre estas dos arterias, y da la circulación tan alta que va por ella. Ahora, tener en cuenta que es una arteria que es prácticamente la rama terminal de la arteria carotida interna, como se considera en la anterior, que lleva un flujo alto, y cuando disminuye como tal su calibre, pues, va a aumentar tanto la presión dentro del vaso y el flujo de la sangre a través de ella. Y esto va a precipitar las lesiones de la pared. Entonces, digamos que, de las cosas para tener en cuenta de esas arterias, que no es solo ellas solitas, sino que tiene acompañantes aproximadamente 12 arterias, entonces, para denominarlas tenemos las arterias cerebrales anteriores, en su segmento precomunicante o A1. El segmento postcomunicante A2, entonces van 4. Las recurrentes de Heubner, que son de acá al lado, pues, allá vamos 6. Tenemos la rama frontopolar y la órbita frontal, que entre ellas son 10, y en algunos casos, la presencia de las ramas hipotarámicas o de la arteria subcayosa y la arteria comunicante anterior propiamente. Entonces, en ese orden de idea de arterios, que es un gran complejo de barros en esta parte, que tanto sus bifurcaciones y su flujo va a cambiar y va a precipitar la aparición de estas lesiones de las arterias. En esta imagen lateral podemos ver, más o menos, cuál es la relación anatómica de la arteria cerebral anterior en su segmento precomunicante, postcomunicante y la arteria comunicante anterior. Prácticamente, por explicarlo en palabras casi de forma como una letra H, como podemos observar aquí, y de esta misma manera. Esto vamos a tenerlo en cuenta, dado los segmentos anatómicos que tenemos que tener en cuenta en el momento de hacer la disección de los aneurismos. Entonces, en esta imagen vemos, es una imagen anatómica, vemos acá cómo están los nervios ópticos, el chiasma, y cómo la arteria carotida se impulca, una arteria cerebral media, una arteria cerebral anterior, y esta arteria cerebral anterior se van a estomotar con su compañera contralateral para realizar esta arteria comunicante anterior, que en esencia va a estar aproximadamente entre 3 a 7 milímetros en relación a la lámina terminal. Entonces, esta anterior a la lámina terminal. Entonces, en este sistema, que es la cisterna de la lámina terminal, se va a encontrar esta arteria, y como podemos verlo en esta imagen, pues la lámina terminal es un velo de tejido que va a separar la parte anterior del tercer ventrículo, como podemos ver. Entonces, esto permite de cierta manera que las lesiones aneurismáticas que rompan la lámina terminal filtren sangre a través de ella, produciendo hidrocefares, y no solo eso, sino lesión de las paredes del pico que hace el hipotálamo. Entonces, acá para llamar la atención, cómo sale la arteria recurrente de Heubner para hacer irrigación de los ganglios basales y el cutáneo. Preferiblemente, ya hablaremos de ello. Otra imagen anatómica. Acá lo interesante es esta herramienta que se llama la arteria subcayosa o en otras partes la llaman arteria pre-cayosa. Lo llamativo de esta arteria es que está aproximadamente en 13.7% y el... Perdón. Aparece aproximadamente el 13.7%. Se va a toda la región interhemisférica y se irriga parte de núcleos hipotalámicos y de la rodilla del cuerpo calloso. Generalmente, siempre van a tener una tendencia a salir hacia un lado y no exactamente en la línea media como podemos ver en este caso. Entonces, esta es una imagen anterior-posterior y entonces podemos ver acá una arteria cerebral anterior, A1, acá debe venir la otra A1, esta es la arteria comunicante anterior, A2 y A2. Acá tenemos la arteria pre-cayosa, esta debe ser la arteria órbitocontal y esta es la arteria recurrente de G1, como podemos ver en este caso. Que no... Generalmente no va a ser solo una, sino que puede haber... En muchos casos pueden ser dos, incluso tres. Entonces, vamos a verlo de esta manera en un segmento A1, como es la distribución normal. Realmente lo normal es que sean semejantes calibres, sin embargo, puede siempre haber una más más dominante que la otra. Pero muchas veces, o lo general, es que la diferencia sea sea sutil entre una y otra. Vemos acá de nuevo la arteria recurrente de G1. Vemos que acá las arterias cerebrales anteriores pueden hacer algún tipo de rotación o la pasan sobre la otra, de cierta manera, y digamos que ya al hacer el corte y separar, mover estos vasitos, podemos ver esta arteria comunicante anterior, que pues acá particularmente se ve pequeñita, y nos permite observar esa otra, esa ramita, una arteria precayosa o subcayosa. Esta otra imagen, vemos aquí dos arterias A1, acá hay una arteria A2, como podemos observar acá. Vemos una arteria comunicante anterior, y vemos las arterias recurrentes de Hefner, que están en esa imagen. Ahora, generalmente, la circulación anterior va a tener algunas variantes. Entre ellas, la más común es encontrar una A1 que va a ser dominante sobre la otra. Puede haber duplicación de la misma o en esencia también ausencia o atropia de una de las ramas de A1. Entonces, acá vamos a mostrar algunas de ellas. Habrá las variantes de la arteria comunicante anterior, y entre estas vamos a ver que puede encontrarse un complejo asimétrico, ya sea por una arteria hipoplásica a la dominante, o encontrarse un complejo fenestrado. Esos complejos fenestrados es importante tenerlos en cuenta porque se considera una malformación del vaso y va a tener un mayor índice riesgo de ruptura dado a que la capa elástica de esta arteria no va a ser de la misma calidad como si puede ser una arteria comunicante normal y por ende va a ser más susceptible a desarrollar a neurismas así mismo a tener una ruptura en general mayor a una neurisma regular de la arteria comunicante anterior otro de los patrones es una arteria A2 accesoria que en esencia está como que una duplicación de alguno de los dos lados tanto izquierdo como derecho finalmente no es tan frecuente también puede encontrarse arterias comunicantes anteriores accesorias como podemos ver en este caso el patrón ácigos que está aproximadamente en menos del 2% de la población que en esencia es la unión de las dos arterias cerebrales anteriores de quinto a uno y que llegan a una sola y concluyen en una sola arteria que después se va a dar sus distintas ramas pericallosas y ramas o frontales o topolares también el patrón biemisférico en el cual pues una A1 continúa su curso es de cierta manera más hipoplásica y va a dar aproximadamente irrigación hasta el cemento de la arteria orbitofroncal o frontopolar sin embargo la otra arteria va a continuar su curso y en la división hacia arteria pericallosa pues va a tomar va a ser una rama que sigue en dos proveniente de una sola A2 entonces aquí podemos ver en estos cortes anatómicos los distintos dibujos esto es generalmente lo normal que podríamos encontrar en una presentación usual que va a ser entonces vemos acá en CON1 la arteria comunicante anterior la segmento A2 segmento A1 y bueno casi no deja ver bien la arteria recurrente de Hussner excepto en esta parte como transcurre a través del paréntema para irrigación a los ganglios basales y a la cabeza del caudado y la cápsula interna de su brazo anterior esta imagen oblicua nos permite ver la relación entre ambas arterias y aquí la arteria comunicante anterior aquí vamos a ver una fenestración perdón acá es una arteria comunicante anterior que es más hipoplástica que la otra entonces vemos que esa arteria en esencia es más pequeña que esta otra y esa sería digamos como de las variantes más frecuentes que es aproximadamente del 23 al 30% aquí vamos a ver pues no se alcanza a ver bien este dibujito que lo que muestra es que hay una hipoplasia de la arteria comunicante anterior aquí se ve un patrón fenestrado que es como lo que ha mostrado previamente la A1 la A1 A2 la otra A2 arteria comunicante posterior acá en la mitad pero como podemos ver prácticamente como que según estas dos arterias y lo particular es observar la calidad del tejido alrededor como que no está bien formado y es un patrón fenestrado y lo que les decía que va a tener mayor riesgo de ruptura y en esta foto podemos observar como hay una hipoplasia ausencia ausencia de la arteria comunicante anterior entonces la arteria recurrente de Hüchner es una perforante adición pues una de las demás perforantes del complejo de la sustancia perforada anterior que en esencia va a salir en su mayor cantidad de veces del segmento precomunicante o A1 que está subyacente a la arteria comunicante posterior sin embargo esta rama puede salir o de la A2 en su segmento postcomunicante o subyacente de la arteria comunicante anterior o incluso también de la misma arteria comunicante anterior pero esto es mucho más raro generalmente como podemos ver es una rama única pero acá podemos ver son dos ramitas como podemos observar en esta parte aquí también podemos ver dos ramitas que luego se vuelven anastomosar para llevar irrigación como ya lo había mencionado a los ganglios basales sobre todo en la cabeza del caudado y importante el brazo anterior de la cápsula interna y en ese orden de ideas es importante tenerla en cuenta porque lesiones de esa arteria ya sea en el momento del manejo quirúrgico va a generar secuelas en el paciente como desarrollo de afasias como también eniparecia de la cara y de la extremidad superior del lado de ipsilateral a la arteria que pueda realizarse que pueda lesionarse entonces estos pacientes pueden tener digamos en el contexto de manejo quirúrgico ese riesgo aumentado de lesiones de este base vamos a encontrar respecto a las características de los aneurismas de la comunicante anterior en esencia hay que tener en cuenta distintos parámetros para elegir entre un manejo quirúrgico versus endovascular ahorita con la delimiento de la terapia endovascular hay tecnología que permite llegar con microcatéteres y stents que puedan llegar directamente a la arteria comunicante anterior sin embargo sigue siendo un desafío tanto parámetros endovascular y así mismo como para el neurocirujano entonces hay ciertas cosas que quedan pues en el limbo pero que son guías que nos pueden ayudar a determinar entre uno y otro entonces se considera que los aneurismas mayores aproximadamente de 4 milímetros van a tener un riesgo de ruptura elevado por lo tanto se considera llevar a cirugía si en este caso la relación domocuello es mayor de 1 a 2 dado que esos aneurismas particularmente tienen un cuello más ancho respecto al diámetro del mismo y la embolización con coils no va a ser óptima para poder asegurar este aneurisma por lo tanto dadas las mismas dificultades es que se considera que se se prefiere realización de cirugía versus terapia endovascular sin embargo esto ha ido cambiando con el tiempo y cada vez con el tratamiento de mejores tecnologías pues se está adoptando en primera instancia por un manejo endovascular ahora como había mostrado antes la variante de la chemistración tiene mayor riesgo de ruptura y además de eso es mucho más complejo para manejar en la parte endovascular por ende en este tipo de casos se prefiere utilizar el manejo quirúrgico sobre otro tipo otra alternativa de manejo de orbiteración del aneurisma importante pues que a mayor tamaño mayor riesgo de ruptura y lo otro que es importante denotar es que en unos estudios de seguimiento en población escolar se encontró que aneurismas que perdón pacientes que tienen una a uno dominante y que la otra sea o hipoplástica o más pequeña van a tener riesgo de desarrollo en el futuro de algún tipo de aneurisma del telecomunicante anterior lo otro es que el ángulo el ángulo sea más agudo por así decir entre más se cierres este ángulo pues va a aumentar la turbulencia del flujo y la lesión sobre la pared y por ende va a ser alguno de los factores de riesgo a crear aneurismas de la arteria comunicante anterior estos aneurismas van a generalmente se clasificaron depende de su proyección ya sea anterior superior inferior o posterior la clasificación dice posterior inferior posterior superior anterior superior anterior inferior pero digamos que para hacerlo un poco más fácil de entenderlo lo vamos a delimitar de esta manera entonces vemos aquí superior en verde azul anterior inferior en amarillo en una vista ya inferior a esto vamos a anterior en azul perdón es una vista superior entonces superior en verde y posterior en morado en esta vista lateral vemos como se disponen los aneurismas en sus distintas proyecciones esto va a tener va a tener una importancia en el momento de elegir el lado en el cual se va a abordar la lesión ya hablando en términos quirúrgicos y el tipo de disección que se va a realizar para llegar al aneurisma entonces en un aneurisma digamos lo pequeño de arteria comunicante anterior que es lo que vamos a elegir entonces se prefiere utilizar uno el lado donde la A1 sea dominante entonces recordar que no vamos a ir digamos como por el aneurisma o su domo domo es lo que no queremos ver queremos ver el cuello y por ende vamos a ir hacia donde el cuello o hacia donde esté el cuello o contralateral a la proyección del domo donde en general lo que vamos a observar es que sea una arteria A1 dominante lo otro es que si es un aneurisma que no es tan grande o en su efecto no hay una dominancia entre uno u otro vaso se preferiría elegir abordarlo por el lado derecho para disminuir el riesgo de lesiones del lenguaje y de la movilidad del paciente dado la ubicación del aborrento lo primero que se realiza pues aquí vamos a hablar de una craniotomía arterional que pues va a ser algunos de los abordajes clásicos para este tipo de aneurisma y que se va a hacer inicialmente vamos al realizar la craniotomía ingresar a la cisterna carotidia y lo que recomienda por ejemplo Loughton es entre más usted pueda exponer el exponer el valle silviano pues le va a aumentar la ventana y aumentará la retracción del lóbulo temporal hacia arriba y eso le disminuye a uno digamos que le disminuye a uno la necesidad de tener que hacer resección del giro recto lo primero es llegar a disecar y evidenciar el trayecto de la arteria comunicante anterior en su segmento A1 el segundo paso es ubicar la arteria comunicante del segmento A perdón la arteria anterior de su segmento A2 teniendo en cuenta que durante esta disección vamos a tener muy en cuenta la aparición de la arteria recurrente de Heusner el paso 3 es vamos a ir por la parte inferior de la arteria comunicante anterior para llegar al paso 4 que es ubicar el segmento A1 contralateral de esta manera vamos a seguir hacia la parte interhemisférica entonces en este caso según la proyección de la neurisma ya lo voy a mostrar más adelante vamos a requerir o no la realización de resección del giro recto del lado y si lateral posteriormente vamos a ubicar el segmento A1 es A2 perdón contralateral entonces ya tenemos aquí ubicados segmento los dos A1 bilaterales A2 bilaterales a veces se puede ver la recurrente en un desdado contralateral sin embargo dependiendo de la relación de la neurisma es bueno verla para en el momento de recibir el tipo de clip que se le va a posicionar evidenciar si no hay una estrecha relación para no obliterarlo y lo séptimo es realizar disección ya propiamente sobre el aneurisma sobre el cuello y separar las arterias perforantes entonces de esas arterias perforantes que salen de la arteria comunicante anterior más entre 8 a 10 ramas aproximadamente puede ser hasta 10 ramas que salen de esas o las ramas de las cuales ya les he comentado entonces generalmente va a ser un desafío porque hay que tener en cuenta que estas ramas van a dar irrigación al hipotálamo y es frecuente que los pacientes que puedan tener tanto lesiones aneurismáticas que se vuelvan a trombosar puede cruzar también con trombosis de esas arterias recurrentes y el paciente genera todo tipo de disautonomías dado que están causando lesión sobre el mismo hipotálamo lesiones ya también del control de los electrolitos que el paciente pueda desarrollar diabetes insipida etc entonces esa es alguna de las complicaciones de este tipo de hemorragias y también del manejo quirúrgico porque cuando nosotros estamos haciendo la disección podemos hacer podemos hacer lesión de esas lesiones de estas arterias entonces esta es digamos como la parte más desafiante uno porque el aneurisma se puede romper dos por hacer las lesiones de esas arterias perforantes ahora ahora vamos a hablar de cómo se va a hacer con los aneurismas que tengan una proyección inferior volvemos a esta misma imagen del mismo bordal lo primero vamos a ubicar nuestros nuestros segmentos proximales a uno y a dos posteriormente se va a intentar ir hacia hacia la arteria comunicante anterior para buscar el segmento A2 posteriormente se intenta ubicar el cuello del aneurisma para ubicar el segmento A1 y tanto por encima como por debajo en el séptimo paso pues ya es ubicar y aumentar la ventana para el posicionamiento de clip perdón ahora cuando es un aneurisma que está proyectado hacia anterior como es en este caso vamos a tener una particularidad y es que estos aneurismas van prácticamente a obliterar la visión que tenemos hacia la arteria arteria cerebral anterior contralateral tanto del segmento A1 como A2 en este caso si se recomendaría hacer recepción del giro recto para poder aumentar la ventana de trabajo entonces lo primero seguimos buscamos nuestros dos reparos proximales A1 A2 y posteriormente se va a buscar por debajo de la arteria en la parte inferior de la arteria comunicante anterior digamos que acá viene digamoslo así lo sabroso porque acá es bastante complejo poner digamos como tendría uno que desplazar de cierta manera el aneurisma para buscar el segmento A1 contralateral por debajo luego por encima vamos a instar por buscar ese segmento A2 del lado contralateral sexto paso es intentar separar la pared del aneurisma con la arteria el segmento A2 y en el séptimo paso es separar las arterias perforantes para poder evidenciar qué tipo de gancho vamos a usar o cómo hacer el tipo de clipa para la proyección los aneurismas que tienen proyección superior estos también van a tener necesidad de hacer resección del giro recto y generalmente también se considera un desafío dado que va a necesitar mayor retracción del paréntesis cerebral y esto qué implica que el momento que uno hace retracción del paréntesis cerebral va a aumentar la tensión sobre las arterias uno esto va a generar que tenga mayor riesgo de ruptura dos que disminuya de cierta manera el flujo y que el cerebro pueda inflamarse en el futuro y de cierta manera como esta región es tan sensible uno a la isquemia y dos pues es prácticamente el lugar el centro de control de toda la homeostasis del cuerpo respecto a la tensión arterial control de la temperatura cristian se le cayó el sonido se le cerró la conferencia de la temperatura Profe, que ya Cristian se vuelve a conectar que se le apagó el computador ya está solucionándolo Listo, de acuerdo Profe Alo, profe Siga, siga Cristian No sé si me apago el computador ya estoy volviendo a entrar a la presentación ¿Se observa la pantalla? Sí, ya está Ah, bueno ¿En qué parte? Perdón, porque quedaba hablando solo Sí, estaba en los riesgos de retirar el giro recto y ahí estaba Ah, ok, listo Entonces, la cuestión es que va a aumentar el riesgo de daño al paréntesis cerebral en esa parte tan difícil como es el hipotálamo Como estaba diciendo que es el puesto de mando de todo el control de la humedad de cacil de cuerpo Entonces, en este caso vamos a encontrar que entonces, primero encontrar la rama A1 y A2 y psilateral ubicando la recurrente de G1 y tenerla reparada intentar pues tener el menor contacto con la arteria pues porque eso también va a ser la susceptible a la lesión de la pared como hablaba en mi anterior charla sobre el vaso espasmo Entonces, digamos que esto es digamos que desafiante en el manejo de este tipo de patologías Entonces, tercer paso vamos a ubicar la arteria comunicante anterior para ir hacia la arteria A1 del lado contralateral El quinto paso vamos a intentar en este caso requeriríamos la sección del giro recto para intentar ubicar nuestro control distal que sería la A2 del lado contralateral El sexto paso en este tipo de aneurismas es intentar ubicar y acá es donde más riesgo de lesión de la recurrente y de las arterias perforantes del hipotálamo que vienen de la arteria comunicante anterior puede existir que es intentar separar o ir inferior a esta arteria para ubicar un plano en el cual uno le permita le puede a uno de hacer disección de esas ramas perforantes que sería el sexto paso para poder ubicar el clip entonces estos aneurismas que están proyectados hacia arriba son en esencia uno de los que más desafío quirúrgico y paciencia digamoslo así requeriría Los que tienen proyección posterior estos pues aún son más difíciles por así decirlo miren nomás en esta imagen entonces encontramos una proyección anterior como lo observamos acá perdón una disección de proximal a distal entonces vamos a encontrar vamos a ir primero por la A1 luego por la A2 del lado contralateral vamos a ir hacia el disecando la arteria comunicante posterior ubicamos la A1 del lado contralateral y la A2 del lado contralateral la A6 es intentar separar de cierta manera las paredes que pueden estar adheridas por aracnoides del aneurisma con los segmentos A2 el séptimo paso ya sería intentar ubicar el cuello y de esta manera intentar posicionar un clip separando las arterias perforantes digamos que en esta proyección pues el aneurisma entraría perdón el clip de aneurisma entraría ya sea en esta proyección en la parte inferior de la comunicante intentando ubicar hacia la parte superior del comunicante anterior y generalmente pueden ser clips tanto en tándem como clips también de la de en ay clips fenestrados ahora este tipo de aneurismas también pueden ser se pueden abordar desde un abordaje supraorbitario entonces en esencia es una incisión en la ceja en la ceja que va a ir desde el notch o mejor dicho la emergencia del nervio supraorbitario hacia el lateral ubicando prácticamente el tijo de macarte en esa lineecita pues esa lineecita pues la idea es tanto separar la piel tejido el músculo supraorbitario y separar también las fibras del músculo frontal para llegar directamente al cráneo y aumentar la la exposición la idea digamos acá en este caso es un abordaje en el cual se va más hacia la línea media sin embargo lo usual es hacer una preparación en el quígol y una cráneo fina lo más basal que se pueda en pro de mantener la estética en el momento de posicionar el colgado digamos que desde la producción de este tipo de cráneo nos va a permitir exponer prácticamente esto en un cadáver como podemos ver las distintas las distintas estructuras esto es más o menos la ventana de las estructuras que podríamos ver a través de este abordaje podemos ver acá un medio óptico la arteria carotera interna cerebral media arteria cerebral anterior listo y esto únicamente se puede realizar de dos maneras tanto la retracción del lóbulo frontal hacia la parte superior como también la también la la resección de las crestas del techo del techo de la apertura de la dura entonces acá podemos ver en esta foto como podemos ver acá la pared de la pared inferior de la lámina terminal que en esencia puede ser fenestrada uno para aumentar el drenaje del líquido cefalorragido y así disminuir como el compliance o la dureza del cerebro y que se pueda manipular de una mejor manera para aumentar la ventana de manejo quirúrgico ya cuando se hace eso pues podemos evidenciar acá se ve muy se ve bonito pues acá la arteria se ve anterior el 22 está acá la arteria comunicante anterior 16 sería la arteria cerebral anterior en su segmento A2 acá vemos el quiasma óptico los nervios ópticos hacia allá prácticamente iría la arteria comunitar anterior en su segmento A1 que vemos en esta parte de la contralateral en eso en fotos intraoperatorias podemos evidenciar que el momento que se abre la dura podemos encontrar acá el nervio óptico acá está la carotida y acá va la arteria comunicante anterior perdón la arteria cerebral anterior cuando se aumenta la ventana se hace succión sobre las cisternas para disminuir la cantidad de líquidos de parorraquídeo y se puede ayudar tanto de un catéter de un catéter espinal o de una ventriculosomía según sea el caso y el contexto del paciente pues esto nos va a ayudar de cierta manera a aumentarlo el ángulo de visión y esto pues en esencia sería mejoría en el aspecto de que le queda de cierta manera más fácil al cirujano reconocer la anatomía dos pues lo que habíamos hablado de disminuir la cantidad de sangre que hay en los espacios luego de los videos y de cierta manera de disminuir los espacios previamente cuando el cerebro nos permite esta nos permite levantar ese lóbulo frontal podemos evidenciar allá el recorrido de la arteria cerebral anterior llegando ya casi a su parte comunicante y a su inscripción en A1 aquí prácticamente lo que nos está mostrando en esta fotografía este es todo el piso de la fosa anterior aquí podemos ver casi en esta borda nos ve casi hasta la línea media que vemos la pista gali y podemos observar todas las estructuras que están allí como podemos aquí podemos ver las apófisis crinoides y pues en este caso en esta microscopía no nos puede observar bien pues se ve en acá el nervio óptico nos observa bien la parte arterial pero digamos que es una de las ventajas de este abordaje es que es un poco más pequeño pero que digamos que también nos permite observar tener digamos control tanto de las arterias A1 y A2 del lado y sí y contralateral pero digamos que me pasa una parte de la presentación y y Bien. Bueno, la segunda parte de la cual también iba a hablar que es sobre el equipaje, el tipo de clips que se pueden utilizar en este tipo de aneurismas. Sin embargo, estoy teniendo acá un problema con el computador. Voy a dejarlo para una segunda parte para mañana, si el profe me permite, porque el computador no me está dejando. Voy a apuntar a proyectar desde el celular. Bueno, intente a ver, si no, pues, se va con el primer mañana. Gracias. 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 La parte de clip voy a intentar con otro computador mañana porque no me está dejando. Y es que tengo un video también para mostrar algunos de los aneurismas que hemos operado con usted, profe, pero no me está dejando ni siquiera proyectar acá. Y no sé por qué no me aparece la diapositiva. Bueno, ya tenemos 50 minutos de charla y está bien. ¿Para cuándo quedamos con la otra parte? Yo creo que es que los miércoles están haciendo la reunión de la misericordia. Y han sido juiciosos últimamente. Yo creo que mañana no van a fallar otra vez en la reunión de... Entonces, jueves, yo le pediría un instante en esa reunión de jueves para pedirle un permiso para poderlo pasar, porque es que ya se me apagó y no me está dejando tener la otra parte de la presentación. Bueno, listo. Entonces, pedimos disculpas a todos y continuaremos el jueves próximamente. Muchas gracias. Gracias. Sí, gracias. 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 Gracias.